¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Final Fantasy XV. Bien y vamos a continuar donde lo habíamos dejado, tenemos que continuar hasta acá, vamos hasta allí a ver qué... Fue ayer cuando lo jugué, así que déjame ver cómo es que corría. ¡Corre! 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 Vale, pues vamos al granero, tenemos que conseguir a alguien aquí, ¿no? Cobertizo dicen ellos. En los gráficos siempre digo lo mismo, ¿no? Pero es que en los gráficos... ¡Examinar! Veamos qué es esto. Presa, Bicornio, Allianz, Rubicornio, descripción, cuadernos rojos, extremadamente agresivo, información adicional, avisados, da fueros en la zona. ¿Habrá que cazarlo? ¡Uh! Sí, 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 estoy bien. ¡Oh! ¡Qué golpe pegada! ¡Toma, desgraciado! Y la próxima vez se va peor. ¡Guau! ¡Ah! 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 poco. No dan nada estos. ¿Con otro cobertizo? Espera. A ver equipo. Inventario. Lista de objetos, pociones, cola de... ¿Esto para qué sirve? Talismán en forma de pluma de ave inmortal dotado de un gran poder revitalizador que reanima a un aliado incapacitado y acelera su recuperación de vitalidad IPM. Los dominios de batalla pues son lo mismo. Son lo mismo todo. Ah no, mira, tenemos más cositas. Claro, de bronce. ¿Y esto para qué es? ¿Y esto? ¿Lo puedo comer? ¿Cómo me lo como? ¿Cómo me lo como? ¿O solo se vende en ella? Pues no sé. Me llama la atención esto de aquí, un rompeventes. Rompeventes. Ah, qué hombrecito. Bueno, no sé qué más necesitamos. Vámonos al otro cobertizo. O sea que no hay más nada. Que podamos buscar, pues nos vamos. Véngase, vámonos. Vamos a coger este espadón que me gusta más. Bueno, por lo que ve son peleas, peleas, peleas. Ey, este coche. Este es el tío. Bueno, amor. Ey. Qué bonitos coches, eh. A mí me molan, eh. Me molan mucho. Bueno, ayer seguramente hay más bichos. Oh, ahí están los bichos. Te dije yo. No, no. He's got a plan. Ey. Un plan. Mmm. Ok. Voy a poner acciones tácticas para afrontar la batalla. Ok. Vale, vale, vale. Vamos al molino. Al molino. Molino. Nada, nada, nada. Me muerde, me muerde. Dale. Quería irme, pero no puedo. Arriba, el molino. ¿Por qué no entiende lo del molino? Molino. Molino. Vamos. Quítamelo. Ah, sí. Vale. Arriba, el molino. Me he anunciado el molino. ¿Qué entiende lo del molino? Lo que es conterme. Me escondo. Otra vez. Ya. Pero no ayudé mucho yo. Esta vez no ayudé mucho. Ah, este es el tío. Bueno, y mira quién está aquí. El hombre del día. Dave Wright. He estado buscando por ti. No me he significado que te hagan ningún problema. He estado estuvo aquí por causa de un brazo. Sí, algo divertido con esos barcos. Yo les he dado el malo, pero no puedo terminar el trabajo. Pero aún no hay un malo. Bueno, ustedes no se ven mucho como pescadores, pero... ¿Qué dices? ¿Puedes poner a ese papá para restar para mí? Sí, vamos a hacerlo gratis, no necesitamos el dinero, soy un príncipe. Ustedes tienen ganas, eso es por cierto. Déjame decirles la última canción. Mi alma. 30 de experiencia, mira. Bueno, vamos para allá. Otra pelea más. Vamos a coger una lanza. Yo quisiera coger aquí de magia... Eh... Sí, de magia el piro. Me piro, piro. Abajo, aquí, el piro. Vale, van a lanzar el fuego, eso es desgraciado. ¿Y eso qué es? ¿Tan grande? ¿Un ferrocarril gigante o algo? Una máquina del tiempo. La máquina del tiempo. Ey. ¿Otra vez tú? Bueno. Debes prepararte bien para la próxima batalla. Busca un santuario y acampa para pasar la noche. Al hacerlo, se asimilará la experiencia acumulada y los personajes subirán de nivel, además de recibir estados beneficiosos gracias a los alimentos. Vale, un santuario. Pues, ¿dónde está el santuario? A sentir, sí. Sí, sí, vamos. Ok. Ok. Yo te sigo, ¿viste? Yo te sigo, ¿viste? ¿Cena por aquí? ¿Cena para por acá? Sí, 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 sí. En la guardia de la guardia, tu attire te identifica. ¡Ups! 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 ¡Qué buenos gráficos! De verdad, han mejorado los gráficos. No me lo imagino en la Pro. Todavía no tengo la PS Pro. No sé si la llegué a tener. Me imagino que sí, en algún momento de mi vida. La PS4, pues, me ha tardado en llegar, por muchas razones. Otro coche. Bueno, aquí pasa mucho coche. Depósitos Elementales. Por aquí hay un Depósito Elemental, por lo que veo. Aquí a la izquierda, ¿no? Vamos a ver este Depósito Elemental primero. ¿Qué será este Depósito Elemental? No. ¿Qué está aquí abajo? A ver. Aquí, mira. La Energía Elemental es la base de los conjuros mágicos. Existen tres elementos. Fuego, frío y rayos. Que podrás encontrar en forma de Depósitos Naturales por todo Eos. Aunque suelen abundar en las zonas cercanas a santuarios. Cuando encuentres un Depósito, mantén pulsada la X y asimilará su energía. Sí, a ver. Sí, a ver. Mira como chupo la energía. Duda. Vale, no... No tomé mucha. Pero bueno. Vamos. Uy, el relacionante. Es aquí, ¿no? Que hay que bajar o algo. Qué bello. Viene para acá. Me gustan los rinocerontes, ¿eh? Uy, hola. Hello. And here we are. Here we are. Acampar. Acampar. Acampa a los santuarios para que los personajes suban de nivel con la experiencia acumulada y obtengan estados beneficiosos gracias a los platos. Acampar. Pues, bueno. Por lo que tengo entendido, cada vez que descansas es cuando realmente se asimila la experiencia que has acumulado en las batallas. En vez de que cada vez que vas peleando te da experiencia. Bueno, te da experiencia pero no la acumulas. Vamos a ver cómo lo hacen. Qué buenos gráficos. Estoy enamorado. ¿Qué dice? Vete por ahí, no sé qué, no sé qué más. Bueno, vámonos. Si no me quiere hablar. Bueno. Ya está listo, ¿no? ¿Cómo lo veis? Qué buenos juegos. Cada vez que lo juego me enamoro más. ¿Y este qué piensa? Bueno, vamos a hacernos aquí, no sé qué bien, no sé qué más. Ah, bueno. Ignis cocina con los víveres disponibles cuando el grupo acampa. La variedad de platos será mayor a medida que aprenda nuevas recetas. Los platos de Ignis además pueden reportar estados beneficiosos para la batalla. A medida. Mmm. Rojo. Vitalidad. A rojo. Vitalidad. Bueno, es capacidad ofensiva el arrojo, eh. Uh, vitalidad máxima más 50 pues este. Venga, ese. Qué bueno. No. De verdad que no. No he visto ningún gameplay precisamente para seguir yo mi propia historia. Disfrutar. Yo aprendiendo el juego. Que realmente es como se disfruta. Hey, gracias. ¿Qué es esto? Sushi. Sí. Bolitas de arroz. ¿Qué tiene dentro? Arroz. Y por fuera tiene un glaseado de arroz. Perfecto. Ah, vale. Pues aquí estamos. Comiendo y recuperando nuestra experiencia. Y hablando tonterías, eh. ¿Te recuerdas cuando? Bah. Sí, 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 sí. Ahí está. Mira. Qué bueno, eh. Me gusta esta parte. Ya son nivel 2. Nivel 3. Nivel 3. De toda la experiencia que hemos acumulado matando bichos por doquier. Qué bueno, eh. Tenemos que... Scar, por cierto. Cada uno sube sus cualidades. Pronto aprovecha cada momento de la vida para sacar fotos. Y luego las comparte con el grupo al hacer de noche. Podrás seleccionar las que más te guste y guardarlas. A ver. Comparte las fotos del juego en redes sociales. Vale. Ya luego veremos. Primero esta. Vamos a ver. Esta. Esta es esta chica. Es que esta chica es súper guapa, ¿no? A ver esta. No. Esta. Está guapa esta, ¿no? Es que aquí, sí, sí. Esta foto está bella también, ¿eh? Me ha gustado. Perfecto timing. Uy, esta. Fenomenal. Muy bien. La foto ha estado muy bien. Bueno, gente. Si te ha gustado el video, recuérdate de darme un like y cualquier comentario puedes hacerlo. Siempre. A ver. ¿Puedes guardar manualmente a través del menú pausa? Esta opción no estará disponible en ciertos momentos, como en batalla, en las mazmorras o durante eventos. Bueno, es el día 6. Vámonos. Vámonos. Bueno, vámonos. Vamos a pelear. Recuérdate de compartir el video, si te ha gustado. Para que otras personas también lo disfruten. Mira, aquí también hay como algo para absorber, ¿no? Voy a asimilar un poco y tengo más energía. Oh, qué bueno. Qué bueno. Vámonos. Tengo una barrita abajo azul, que no sé para qué es. Por cierto, ¿cuándo me van a devolver el coche? ¿Alguien sabe algo? Bueno, vamos. Vámonos. Tres valles. P. Aparcamiento. Aquí está el aparcamiento. Ah, es un aparcamiento, pero no es el taller. No está el taller, ya. Perdón. Punto de recolección. Produce víveres para cocinar. En el mapa se indica el tipo. Oh, aquí. A ver. ¿Podemos pillar algo? Mira. Cayena. Está bien. La he recogido porque sigue... Ah, es que hay más. Qué bueno. Muy bien. Vámonos. Está bastante bien. Ahí es donde íbamos a pasar. Perfecto. ¿Cómo que sin fuerzas? Estamos bastante bien. Tenemos más experiencia. Tenemos más vitalidad. Y velocidad. Jajaja. Jajaja. Qué bonitos gráficos. Pero la zona está un poquito árida, ¿no? Y hacemos un salto. Jajaja. Vamos. Escucho algo raro. Miedo, ¿eh? Uh. Usar 3 para acceder al mapa directamente. A ver. Ok. Volver al refugio. Vamos al regalía. Solicitar el regalía. Remolcar. Ah, mira. Este es el regalía del coche. Vale, está bien. Uy. ¿Esto cómo le vamos a dar? Mira toda la vida que tiene. Y los pelos. Ya, 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 ya. Sí, sí que impone. Y viene, ¿eh? Tonto. Bueno, de gracia. Uh. Se divierten los amigos. Qué bien. Me gusta. Los aliados pueden ejecutar destrezas de pollo en batalla. Mantén pulsado L1. Y a continuación, por puntitos, las destrezas propician ataques adicionales. Claro. Ya yo la he visto. Allí. No. Allí no. Uh. Bien. Y desde aquí... Toma, desgraciado. Tengo que estar atento a la vitalidad, uff, me he quitado vida, vale, con este a ver. Bien, estamos a fuego, uff, está listo, ha salido bien la pelea, uff, el coche, si, que soy Sí, sí, de nada, dame un besito. Bien, hey, qué bueno, vamos a buscarla, pero antes vamos a picar la carne, ¿no? Tenemos comidita. Uy, se fue. Bueno, pues nada, ahora. Tenemos experiencia, que es importante, para cuando dormamos en la noche, señores. Contiene materiales para modificar la carrocería de regalía. Esta, por ejemplo, a ver. Bien, 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 bien. Creo que no era por aquí, señores, ¿eh? Creo que nos hemos equivocado. Bueno, yo me he equivocado. Bueno, vamos por este lado. Que es por donde hemos venido. Corremos. Bueno, señores, este gameplay se va a quedar hasta antes de llegar. Mira los coches. Eh, como dije, si te ha gustado un like, cualquier comentario puedes hacerlo. Eh, yo siempre los leo y los respondo. Y comparte el vídeo. Comparte el vídeo para que otras personas también puedan verlo. Ok. Gracias. Mira, vamos a matar a ese. ¿Es uno solo o son dos? Comparte el vídeo, como te dije. Eh, comete por la espalda al rival para ejecutar un ardir. En caso de haber algún compañero cerca, es posible que te dé, que se una a Noxus y ejecute un ardir. Pero vamos. Vamos a matar. Vamos a matar. pero la pelea está complicada porque no tengo vida señores me estoy quedando sin vida ¡Rápido! ¡Uf! ¡Justo a tiempo ah! ¡Sí! ¡Ahí vienen! ¡Otra vez me van a machucar! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Bebe! ¡Bebe, desgraciado! ¡Bebe, por tu vida! ¿No puedo? ¡Uh! ¿No puedo? ¡Uf! ¡Recúbrete! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Cúrate! ¡Sí, sí, sí! Está algo complicado esto, ¿eh? ¡Vamos a estar corriendo! ¡Vamos a estar enfrentando ellos! ¡Oh! ¡Pero! ¡Oh, no! ¡Agonía! ¡Curarme, curarme! ¡Ven, cúrame! ¡Ven, cúrame! ¡No, no puedo pelear! ¡Cúrame! 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 ¡Gracias! ¡Ven, cúrame! ¡Ven, cúrame! ¡Ven, cúrame! Voy a tratar de taparme aquí un poco Voy a tratar de taparme aquí un poco ¡Cúrate! ¡Me tengo que curar! ¡Cúrate! ¡Uf, no! Si está este aquí. Voy a tratar de cubrirme aquí. Corre, corre, corre. Voy a dejar a los amigos ahí que peleen ellos. Yo me cubro y me curo. Cuando la vitalidad en compañía se agota. ¿Hay una agonía? Vale, ya se lo sé. ¡Uy! Hay dos en agonía. ¡No! Vamos a ayudarles a curar a éste. Bien. ¿Y el otro? ¿Está curado? ¿Por qué no puedo? Está complicado, ¿eh? ¡Uh! Está complicado. Entro en agonía otra vez. Esta pelea está perdida. ¡Sí! ¡Qué buenas peleas! ¡Ah! ¡Mira! ¡Oh, Dios! ¡Dame vida! ¡Dame vida! ¡Sigue al lado tuyo! ¡Gracias! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ven aquí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Soy yo el que estoy mal! ¡No! ¡Por la espalda! De verdad, ¿qué ha sido? ¡Está siendo duro! ¡No me puedo levantar! ¡Oh! ¡Vamos a morir todos! ¡Vamos a morir todos! ¡Ahí está! ¡Mi compañero! ¡Ahí está! ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¡Uff! 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 Ha sido muy duro, ¿verdad? ¡Pues! ¡Me han matado! ¿Quién quieres que te diga? ¡Qué pena! Es que ha sido muy duro, son dos y no podemos con ellos, no podemos con ellos. Bueno señores, yo lo dejo hasta aquí. Ha sido divertido, pero en el próximo episodio vamos a ir a buscar a regalía, que es el coche. Ha sido difícil, contra dos no hemos podido y yo todavía estoy aprendiendo a utilizar las habilidades de pelea. Gracias por estar allí, un like como dije antes y nos vemos pronto. ¡Chao gente!